Hola, un abrazo, buenas noches, un abrazo, buenas noches, un abrazo, vamos a tratarlos con el doctor Edgar Méndez, médico del Deportivo Independiente de Medellín, con el profesor Carlos Tavares, preparador físico del cuadro atlético nacional. Antes, don Oscar, un abrazo, bienvenido, que no podemos estar en contacto con los televidentes. Oscar, ¿cómo estás? Mauricio, ¿qué tal? Saludos a con él para usted, para el profe Carlos Tavares, para el médico Edgar Méndez, y bueno, a la gente que se comunique con nosotros, que interactúe con nosotros, numeral GPF en casa, alguna pregunta para nuestros invitados, vamos a hablar mucho de la actualidad, también de los equipos de Nacional Independiente Medellín, y cómo está todo este tema, desde lo físico, desde lo médico también, pensando en el televidente, cómo también pasar todo este tema de confinamiento, así que estaremos muy pendientes, las de las redes sociales, numeral GPF en casa. Muy bien, doctor Edgar Méndez, gracias por acompañarnos, buenas noches, ¿cómo está? A ver, doctor Méndez. Bueno, ya vamos a superar una pequeña dificultad con el doctor Méndez, el abrazo por el profesor Carlos Tavares. Un abrazo, profe Carlos, ¿cómo me le va? Pero si estábamos hablando con ellos hace apenas unos segunditos, aquí en Gente Pasión y Fútbol. A ver, volvemos con el profesor Tavares, profe Tavares nos escucha. Doctor Méndez, tenemos el contacto con usted, nos escucha. Sí, yo sí los escucho, yo creo que es que los tienen allá bloqueados el micrófono. Yo creo que ahora sí, ya ahora sí. Listo, les voy a saludarlos, gracias a ambos por la compañía. ¿Qué está haciendo por estos días Deportivo Independiente Medellín, doctor Olga? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué actividades están realizando tan amables? Pues básicamente estamos haciendo lo que la gran mayoría de los equipos están haciendo en esta etapa de confinamiento, trabajos virtuales, dirigidos específicamente por los preparadores físicos, se hacen también trabajos básicamente de tipo táctico con el profe Aldo Boadilla y nosotros en la parte médica hemos tenido charlas educativas desde el punto de vista médico, nutricional y psicológico con un momento. La parte médica en el rojo, todo el mundo bien, con excepción del lateral izquierdo que ya viene apoyando el pie, el resto de los jugadores sin problemas, ¿no es el director? Sí, señor, la gente que teníamos con algún tipo de inconveniente aprovechando este tiempo lo solucionaron y en este momento todo el mundo está en óptimas condiciones, después el caso de Julián Gómez, que como le digo está en su trabajo de fisioterapia, pero la respuesta ha sido muy satisfactoria y vamos cumpliendo los procesos que normalmente seguirán en su proceso de recuperación. Bueno, no sé por dónde se nos está buscando mucho ruido, a mí me llega un ruido a veces intenso y un poquito difícil para entender, a veces por favor le nos ayuda desde la parte técnica. Profesor Carlos Tavares, las actividades de Nacional, ¿qué novedades tiene el equipo en los últimos días? Yo le pagué una vez más por usted que nosotros. Buenas noches, Mauricio, muchas gracias por la invitación, un saludo especial para Óscar y para el doctor Edgar, un abrazo fraternal. Bueno, no varía mucho de lo que mencionó el doctor Edgar, seguimos en nuestras actividades de entrenamiento virtual, esperando que las entidades fundamentales nos permitan volver a nuestra actividad normal, obviamente cumpliendo con todos los requerimientos de bioseguridad para poder garantizar en primera medida la salud de todos nuestros deportistas y de sus familiares. Muy bien, Óscar, entramos en materia tan amable con nuestros invitados. Óscar, Óscar... Bueno, contigo, continúo hablando entonces, particularmente yo, de estos temas. ¿Cómo avanzan los protocolos, doctor Edgar? ¿Qué están haciendo en el caso del Deportivo Independiente Medellín para cumplir con las recomendaciones del gobierno? ¿Cómo se está preparando para el regreso a la actividad, por lo menos en entrenamientos individuales, que esperamos sea a comienzos de junio? Bueno, nosotros estamos siguiendo un protocolo que se presentó al Ministerio del Deporte inicialmente. Estamos adecuando esos protocolos a lo que tiene que ver con la realidad institucional del Deportivo Independiente Medellín. Está, yo creo que casi en un 90% ya organizados dichos protocolos. Estamos solamente a la espera de que el Ministerio de Salud nos entregue ese protocolo con las recomendaciones, sobre todo de tipo médico, para poder entrar a solucionar o a adecuar las pequeñas posibilidades o cosas que quedarían faltando y ya poder estar aptos para el momento en que el gobierno nos diga en qué momento podemos empezar a entrenar, estar en óptimas condiciones y con la menor riesgo posible para nuestros deportistas y para las personas que estamos interactuando con ellos. Da la sensación de que el trabajo a los médicos se les va a incrementar porque van a tener una gran cantidad de responsabilidades adicionales a las que de por sí manejan como cabezas en esta faceta de los equipos. Doctor Edgar. Sí, realmente sí, es una situación médica que obviamente nosotros somos las cabezas en las instituciones desde este punto de vista y tenemos que tener todas las medidas de seguridad que el Ministerio de Salud lógicamente nos tiene que brindar o mediante los protocolos cuando los autoricen y tratar de cumplirlos al 100% porque esto realmente es salud para todos, ese es el objetivo. Muy bien. Profesor Carlos Tavares, no sé si ya tenemos a Óscar, quería preguntarle cuáles son los efectos del confinamiento, cómo está afectando hoy en día a los jugadores el estar encerrados en su casa y apenas ir realizando algunas actividades específicas a través de las videoconferencias. Sin duda, Mauricio, estamos atravesando una temporada sin antecedentes, por lo cual hay que hacer de claridad a todos los televidentes que los periodos transitorios que normalmente ocurren en los deportes de alto rendimiento son los ciclos entre una temporada y otra. En el caso de Colombia, nosotros tenemos dos ciclos entre esas temporadas, entre los dos torneos que oscilan entre las dos y las cuatro semanas y en el caso de otras ligas como en Europa donde juegan un torneo largo, pues esas manas son más amplias. Se interrumpió la comunicación, Óscar, con el preparador y si consigue. En ese periodo transitorio, Mauricio, ahí ya, Mauricio, muy bien. Estamos atravesando prácticamente 12 semanas de confinamiento lo cual conlleva a unos efectos desde el punto de vista del fitness es decir, todo lo relacionado a la parte condicional, la fuerza, la resistencia, la velocidad pero también un aspecto muy importante y es todo lo relacionado a la composición corporal todo el aspecto desde el punto de vista nutricional y lo que son las desadaptaciones específicas del juego porque estamos sin duda en la ausencia de lo más importante del fútbol que es la lógica interna del juego los principios de cooperación y oposición en estos momentos no están presentes y todos esos efectos se están presentando de manera mucho más aguda en la medida que va avanzando el tiempo por lo cual es muy importante tener las consideraciones a la hora de volver nuevamente a los entrenamientos Mauro Sí, señor Mire, ahora hay un espejo muy importante que es la Bundesliga el primer torneo grande que comenzó y que creo que es el que todos estamos mirando y vemos que en la primera fecha después de que volvió la Bundesliga hubo 14 lesionados creo que una cantidad importante en esta liga ¿cómo hacer el profe Carlos médico Edgar para mitigar un poco esto el tema de las lesiones porque la mayoría fueron musculares yo creo que ese gran esfuerzo que tenemos ¿se puede hacer algo para que cuando regrese el fútbol colombiano no haya tantos lesionados como está pasando ahorita en la Bundesliga? Bueno, lo primero y hay que aclararle a todos los televidentes y es que las lesiones en el alto rendimiento y particularmente en el fútbol quejan las lesiones seguían en aumento a las estrategias y el desarrollo de investigación para prevenirlas seguían en aumento pero este hecho en particular sanitario y el reinicio de las competencias digamos con unos tiempos muy cortos después de este receso pues conlleva que se corra un riesgo muy alto hoy se jugó precisamente la segunda fecha y hasta el momento pues no se ha tenido un reporte muy claro de lo que ha pasado en esta segunda fecha esperemos que no sea tan alto como en la primera sin embargo va a ser muy importante hacer un retorno al entrenamiento de manera paulatina de manera progresiva que permita adaptarse nuevamente a los deportistas a una carga y a los cambios de la misma para poder que puedan tener su forma deportiva desde el punto de vista competitivo pero esto sí, Mauro no, no, no remate profe qué pena lo que pasa es que por los protocolos no podemos volver a lo mismo que veníamos entrenando hay que yo lo he llamado y no sé si el doctor Edgar estará de acuerdo casi que el regreso será como cuando un jugador está lastimado cuando viene de un proceso de rehabilitación será nuevamente reaprender volverse a adaptar a las circunstancias nuevas del campo de usar los guayos de volverse a poner en contacto con la pelota etcétera por eso o sea profe no cuando viene a ver yo le pido a la producción a ver si le bajan a la música tan amable por favor le bajan a la cortina musical que eso se vuelve un poquito fastidioso pero o sea que el regreso no va a ser como cuando uno llega de vacaciones sino como cuando un futbolista llega después de una lesión de varios meses es una lesión de cierta delicadeza bueno sí precisamente va a ser algo muy similar va a ser algo digamos muy parecido donde hay que tener consideraciones en que el deporte del fútbol es un deporte intermitente y donde se combinan acciones en todas las direcciones pero no podemos regresar y pretender que desde los primeros días hagan ese mismo tipo de esfuerzos y en esa multidireccionalidad por lo cual es preciso regresar a actividades de manera progresiva de manera paulatina movimientos lineales velocidades moderadas no muchas aceleraciones y desaceleraciones eso te va a estos de jugadores que han estado lesionados bueno apuntando a lo que dice carlos yo también tengo la misma digamos perspectiva realmente lo que nosotros estamos viendo con el fútbol alemán simplemente es un modelo y un ejemplo del cual tenemos que mirar o tratar de copiar lo positivo yo a raíz de lo de las lesiones que pasaron en la primera fecha estuve haciendo el análisis y encontramos seis semanas antes de iniciar los entrenamientos sobre la competencia en este caso pero el trabajo de digamos cuando ya el trabajo se hacía con todo el grupo en total solamente duró la última semana las otras cinco fueron trabajos individuales y más enfocados a la parte física yo creería que ahí en ese punto podría estar la clave para tratar de disminuir las lesiones además de lo que dice carlos que obviamente tiene toda la razón desde el punto de vista fisiológico lo que más se pierde realmente es la fuerza de las otras condiciones y segundo lo que se está tratando de hacer no se asemeja a lo que hace un futbolista en un terreno de juego entonces tendríamos que apuntar primero a que nos garanticen un tiempo mínimo para condicionar a esos jugadores desde todo punto de vista y lógicamente que sobre todo la parte técnica y la parte digamos táctica se pueda trabajar en grupo que es lo ideal ¿de cuánto tiempo hablamos doctor? hay varios protocolos de hecho la federación española de fútbol hablaba dependiendo del tiempo de confinamiento cuando ese tiempo de confinamiento pase de 6 a 8 semanas se dice que se necesita el mínimo entre 4 y 6 semanas para lógicamente volver nuevamente a competencia como tal ya en este momento como dice carlos llevamos 12 semanas de confinamiento y yo creería que mínimamente tendría que ser 4 semanas y en lo posible 6 lo que pasa es que estamos en una carrera contra el tiempo y obviamente dependerá del tipo de torneo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para poder lógicamente cumplir con el fixture que se demanda por parte de la IMA pero Mauro yo le entiendo se viene mencionando la posibilidad de que una vez que se rodanude el campeonato buen septiembre buen agosto buen octubre sería domingo miércoles domingo miércoles o sea que la actividad sería sumamente intensa pero yo le estoy entendiendo al médico Mauro es de pronto en ese protocolo y teniendo en cuenta lo que está viviendo en Europa es de pronto que no solamente sea una semana o dos con todo el grupo sino que hayan más semanas donde haya fútbol donde haya choque donde haya una exigencia al máximo para de pronto tener una mejor perspectiva médico y no haya tantas lesiones y esa es la idea como le digo en lo que se analizó el fútbol alemán el tiempo de trabajo en grupo apenas fue de una semana entonces creería yo que ahí podríamos estar nosotros apuntando a tratar de disminuir esa incidencia de lesiones porque lesiones van a haber de todos modos y sería un punto trabajar la otra sería obviamente hacer como dice el profesor Carlos Tavares un trabajo desde el punto de vista físico técnico y táctico de manera progresiva estamos casi 12 semanas en confinamiento y no podemos llegar a trabajar a alta intensidad apenas empecemos es como tratar de tener un automóvil y pasar de primera a quinta en un solo momento hay que pasar obviamente por etapas y tratar de que nuestros jugadores se acondicionen de la mejor forma antes de tener un trabajo o un partido de tipo competitivo o sea profesor Carlos que tendríamos que pensar en dos o tres semanas de entrenamientos individuales otras dos o tres semanas de entrenamientos por pequeños grupos y ya cuatro o cinco semanas de realidad de fútbol con partidos amistosos inclusive con partidos de 30 40 50 60 minutos más o menos exactamente Mauricio y esa es una digamos de las peticiones que nosotros estamos haciendo y es que ojalá se pueda reanudar los entrenamientos lo más pronto posible porque el tiempo será muy importante como lo mencionó el doctor Edgar Méndez porque entre más tiempo tengamos de entrenamiento en esa primera fase que será sin duda de manera individual para después pasar a una fase en entrenamiento en pequeños grupos para después pasar a lo colectivo pues entre más tiempo tengamos en esas tres fases pues obviamente vamos a minimizar todos esos riesgos cuáles van a estar después de nuestros jugadores será importante también quitar o no tener ya la incertidumbre en cuanto a la calendarización de los torneos porque eso nos va a permitir poder programar y planificar y en estos momentos pues todavía tenemos mucha incertidumbre yo sé que es pero pero nos hemos apoyado en la comunidad científica para poder tomar estas decisiones para poder tomar estas decisiones Mauricio sí es que tenemos algunos problemas con su internet doctor entonces a veces se corta un poquitico la comunicación pero queda claro que hay que considerar no solamente las 12 semanas de confinamiento hasta el momento sino las que se acumulen hasta cuando comiencen los entrenamientos y también el hecho de que vienen partidos muy continuos o sea de cómo se va a reanudar el torneo si va a seguir de todos contra todos de cuántos partidos por semana es decir Oscar hay muchas particularidades para tener en cuenta sí Mauro y yo creo que una va a ser ahorita el profe Carlos hablaba de de la composición corporal y obviamente cada persona es un mundo diferente y me imagino que cada jugador cada persona puede mantener el peso pero baja masa muscular o sube no sé cada persona es un mundo diferente y yo me imagino que también el trabajo individual para que el futbolista recupere recupere esa masa recupere el cuerpo al principio también va a ser un tema totalmente complejo porque cuántos son 25 jugadores o sea tienes que tratar a todos también individualmente profe sin duda Oscar ese es un apartado muy importante muy importante y tiene mucho que ver con la corresponsabilidad de los jugadores y de los atletas porque hay una disminución del gasto energético estamos mucho más en casa mucho más quietos por lo cual es necesario que ellos tengan un régimen de autocuidado y para eso pues nos apoyamos en todo el grupo interdisciplinario en las nutricionistas de nuestro club para dar esas recomendaciones de carácter individual que permitan por lo menos mitigar esos efectos que tiene el entrenamiento reducido o limitado y sin duda nos lleva a estar en actividad entonces también hay que ingesta para no obviamente aumentarnos de peso y pues traer consigo otras enfermedades derivadas del sobrepeso y del sedentarismo a propósito del tema señoras y señores vamos a presentar dos notas de la nutricionista de Atlético Nacional las vamos a presentar con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj recuerde que en el confinamiento o sin confinamiento coordinadora recoge a domicilio sin costo adicional recoge paquetes documentos encomiendas en su casa u oficina recuerden que desde mañana también se reabren de manera experimental algunos centros comerciales así que con coordinadora recogimos el concepto de la nutricionista de Nacional María Alejandra Alzate en relación con la manera como los el confinamiento afecta en esa parte de alimentación o como la beneficia o como la puede afectar positiva o negativamente a los jugadores del equipo verde que pueden ser un ejemplo de lo que pasa en el resto de los equipos del país los jugadores si han modificado de alguna forma su alimentación en especial la cantidad de alimentos su gasto de energía ha disminuido se les recomienda hacer modificaciones en la cantidad sobre todo del grupo de los alimentos que tengan alto contenido de carbohidratos de harinas cereales y almidones en general ellos están desayunando y comiendo algo post entrenamiento entonces tienen que tener más autocuidado porque después en la vida les dábamos estos alimentos en este caso ellos son los que deben elegir qué comer antes y qué comer después del entrenamiento y esto hace que sean más responsables y tengan más autocuidado con su alimentación también pasan más tiempo en sus hogares cuando en sus vidas normales no lo hacen porque están en la sede están en concentraciones están en partidos están en hoteles deben elegir qué mercar y lo que tú mercas es en lo que va a ser tu alimentación entonces se les recomienda que tengan más alimentos naturales no tan procesados ni ultraprocesados porque lo que tenemos es lo que vamos a consumir estos han sido como los cambios más grandes que se han presentado en el caso de los jugadores sin necesidad de moverte recogemos tus envíos sin costo adicional solicita tu recogida llámanos bueno continuamos en gente pasión y fútbol con el médico Edgar Méndez y con el profesor Carlos Tavares el preparador físico de Atlético Nacional bueno una pregunta clara y concreta para los dos que se está haciendo o en que se está trabajando para mitigar todo esto para que cuando volvamos no sea tan complicado todo desde la parte física y desde la parte médica doctor Edgar desde la parte médica básicamente educación tenemos que educar a nuestros muchachos porque es un problema de salud y una de las cosas básicas para salir de este problema de salud tiene que ver obviamente con la parte educativa entonces eso es lo principal y en segunda instancia pues todas las variables de condición o de composición corporal que nos estaba comentando Alejandra una cosa importante tener en cuenta también es el consumo de vitamina D porque es obviamente muy importante pero que en la parte ósea y sobre todo ahora en esta etapa de confinamiento que no ha podido existir algún tipo de exposición solar porque ella se activa básicamente con la exposición solar entonces también han sido recomendaciones básicas y específicas que hemos tenido que hacer con los muchachos para que lógicamente la condición de una u otra forma no se vea tan afectada eso es lo que nosotros más o menos estamos haciendo desde el punto de vista médico y el seguimiento obviamente que se hace desde el punto de vista mental que es algo muy importante que estamos tratando en las instituciones y obviamente pues también la parte nutricional que ya habíamos comentado anteriormente profesor Tavares desde el punto de vista físico bueno desde el punto de vista físico intentamos mitigar de esos efectos que hablamos anteriormente desde la parte condicional desde la resistencia la fuerza la potencia a través de diferentes entrenamientos de carácter neuromuscular de carácter metabólicos que intenten mantener la condición atlética lo mejor posible pero sin duda también abarcar las otras esferas del ser humano deportista la parte nutricional la parte cognitiva a través del video los asistentes y el profesor Osorio han sido muy juiciosos con ese tema para trabajar también la parte del video la parte psicológica raya emocional será también muy importante y eso hemos intentado también trabajarlo así que este tiempo nos ha permitido ir abarcando diferentes posibilidades diferentes alternativas y estrategias que intenten mitigar todos estos efectos que conlleva pues el confinamiento no solamente para los atletas sino para toda la población en general que está viviendo esta etapa es que parece Oscar que el tema va a cambiar para todos para el que nos está viendo en casa para los deportistas profesionales las costumbres tienen que cambiar no solamente por estarnos lavando las manos manteniendo la distancia procurando ser muy responsables sino tener una conciencia de autocuidado y eso no es fácil en un medio donde el futbolista está acostumbrado a que todos se lo den aquí en la manito masticadito que le tengan el pasaporte listo la comidita el bananito el desayunito el almuercito van a tener que entender que son seres adultos y que son responsables de sus propias actividades Oscar si es que para todos nuestros invitados Mauro acá estaba pensando y usted que todavía va a los entrenamientos de los dos equipos todavía Madruga Llanogrande Llaguarne uno ve que cuando uno llega a los entrenamientos los jugadores ya tienen su desayuno su desayuno listo que de pronto en el aeropuerto les hacen la fila con el pasaporte con el etiquete yo creo que esto también va a cambiar mucho yo creo que ahora profe Carlos médico ahora yo creo que el jugador va a tener que dar su desayuno van a cambiar muchas cosas también van a cambiar muchas cosas el autocuidado que ustedes decían pero Oscar y perdón médico esto la única manera de poderlo cambiar es a través de la educación es a través de la formación no se trata de imponer o porque estamos viviendo esta situación en particular sino a través de la conciencia de lo que realmente están están ejerciendo como deportistas de alto rendimiento entonces es muy importante educar y esta es una etapa una época que nos ha permitido reforzar en ese aspecto educar para el entendimiento será muy importante para que realmente salgamos mucho más fortalecidos después de esta situación yo creería y apuntaría también a lo siguiente Mauricio Oscar y Profe Carlos yo creo que esto ya cambió no es que vaya a cambiar es que ya cambió no creo que exista un ser humano que no haya sido afectado por la pandemia todos hemos sido afectados de una u otra por no hay ninguno y yo creería que no va a ser una nueva normalidad sino más bien una nueva realidad y a eso nos tenemos que apuntar todos y más en esta situación de los futbolistas van a tener que asumir roles o actividades que anteriormente no las hacían dentro de los protocolos es muy claro ese tema de lavar ellos mismos con su uniforme de llegar incluso hasta con los guayos los van a tener que cargar ellos para que de una u otra forma el contacto entre las personas sea el mínimo posible y obviamente disminuyamos el riesgo de contagio incluso se dice que se van a tener que cambiar después de los partidos hasta en su casa médico sí señores ese es uno de los puntos que vimos dentro del protocolo como le digo estamos a la espera de que nos avalen ese protocolo y que nos hagan las correcciones desde el punto de vista logístico y también desde el punto de vista médico pero hacia allá apunta de hecho las imágenes que uno observa del fútbol español el fútbol italiano el fútbol alemán uno veía que incluso los mismos jugadores tenían que limpiar o desinfectar las mismas colchonetas entonces ellos van a tener que asumir muchas situaciones y muchas actividades que anteriormente hacía el utilero que anteriormente hacía el quinesiólogo que anteriormente incluso uno como médico hacía ya ellos van a tener que digamos que autoprogramarse y lógicamente poder realizar ese tipo de actividades de manera individual y personal Mauro a mí sí me genera una pregunta algo está claro que el protocolo todavía no está definido del todo nos contaba el médico todavía no está en la mano de los equipos están definiendo todavía muchos temas pero yo sí me pregunto es yo creo que hay equipos con la capacidad económica de infraestructura y demás para cumplir todas las normas pero acá el caso es que si de los 20 equipos un solo equipo no cumple todas las normas entonces yo creo que se van a ir todo abajo porque empezarán contagiados y demás o sea cómo hacer para que los equipos pero cómo hacer para que los y sabe quién es más los alcaldes que están postulando sus ciudades tienen que participar con unas ayudas económicas porque esta decisión no pasa simplemente por un deseo del fútbol sino por un deseo o necesidad de la sociedad que también quiere tener el fútbol profesional en este caso Armenia, Pereira, Manizales la capital de la montaña eso no es simplemente levantar la mano téngame en cuenta para realizar el fútbol cuando se reanude no, es que se tienen que meter la mano al bolsillo imagínense hay clubes que todavía que ni siquiera le pagan a los jugadores o le pagaban en la época donde había normalidad ahora para sacar plata mínimo la de mayor es la que tiene que responsabilizarse de ese asunto eso en cuanto a los clubes de manera individual yo no sé si eso es de esa manera pero Mauro a lo que quiero llegar yo es que todos no tienen la misma infraestructura para entrenamientos para camerinos para entrenar de forma individual por ejemplo Nacional tiene más de cuatro canchas Nacional puede demostraros diferentes o sea todos los equipos no tienen la misma infraestructura y posibilidades para empezar a trabajar todo esto a lo que me refiero entonces como podrían hacer allí médico cuál sería el modus operandi esa discusión ya la hemos tenido al interior del grupo de médicos del fútbol profesional colombiano hay que tener muy en cuenta lo que dice Oscar y es verdad no todos los equipos del fútbol colombiano tienen la infraestructura que puede tener un equipo como Nacional como Cali como Medellín que tienen sus propias sedes hay equipos por ejemplo en Europa que tienen el hotel en el mismo sitio de concentración o sea son situaciones que obviamente nosotros podemos emular pero no lo vamos a lograr hacer porque nosotros no tenemos ese tipo de infraestructura y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que esta es una situación intersectorial o sea si nosotros vamos a desplazarnos a otra ciudad para determinado partido nosotros tenemos que tener presente el transporte el sector aéreo el sector hotelero todo ese tipo de situaciones de una u otra forma van a afectar o tendríamos que solucionar antes de poder dar ese paso de hacer partidos oficiales todo eso lógicamente ha estado en manos de la Di Mayor cada uno obviamente desde su punto de vista nosotros pendientes de la parte médica pero es algo que se va a tener que solucionar poco a poco nosotros de nada sirve que tengamos un protocolo bien hecho Medellín Nacional Millonario si resulta que vamos a jugar en un partido con Jaguari es que Jaguari no tiene las mismas condiciones de nosotros y no han tenido los mismos protocolos es un riesgo para los dos entonces creo que aquí es tener conciencia de que hay muchas instituciones que de pronto no cuentan con esas posibilidades que si tenemos otros y en este caso como le digo lo más importante es la salud de todos pero en ese caso profesor Tavares todos tienen que tener los protocolos no es que unos puedan y otros no sino que la de mayor que es el ente organizador la federación tienen que asegurar que todos tienen que cumplir con los protocolos ahí no es que yo pueda o no pueda sino que lo tengo que hacer o si no lo participan evidentemente evidentemente y como lo lo dijo el doctor Méndez claramente el grupo de médicos ha estado muy pendiente de esa situación y todos los directores médicos de los diferentes clubes se han encargado de elaborar estos protocolos porque lo primero antes de pensar en los entrenamientos es asegurar las condiciones de salud evidentemente eso será el primer objetivo por lo cual pues esperemos que se llegue a una conclusión por parte de la de mayor o de las personas que están encargadas de dirigir para tomar las decisiones y poder iniciar pero siempre y cuando se cumplan las garantías de salud de todos los participantes del público yo los voy a invitar a llegamos un alto en el camino a ustedes hace cuánto que no cambia carro doctor Edgar yo llevo ya casi como unos 6 años sin cambiar de carro le voy a dar un consejo muy bueno profesor Tavares usted hace ratico que tiene el mismo carro o ya lo cambió recientemente como dos años más o menos pues todavía aguanta pero si lo quiere cambiar y modernizar un poquito el consejo también que le voy a dar le sirve y a Oscar si que le sirve porque es que Oscar ese carrito ya es hora de irlo cambiando y cambiando hace dos años dos años no más ah bueno pero pero lo compré de segunda entonces si tengo que cambiar ya Oscar eso no es de segunda vea usados multimarca de casa británica vende carros usados como nuevos porque no son nuevos bueno dígale si quiere de segunda pero la verdad es que son usados pero triple A carros con garantía carros con posibilidad de financiación multimarcas veamos esta invitación muy especial que tenemos para todos nuestros televidentes el sector de ventas de autos nuevos y usados se ha reactivado y casa británica cumpliendo por supuesto con todos los protocolos dispuestos por el judífero nacional reabrió sus vitrinas estuvimos en el mes de abril y parte de marzo cuidándonos y todos nos hemos cuidado volvemos otra vez y vuelve otra vez autoventas palacé vamos a tener autoventas palacé puertas cerradas y se preguntarán y que es autoventas palacé puertas cerradas si lo vamos a tener con las citas porque estamos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad entonces va a ser con cita programada con una cita programada que puede ser con el asesor de quien habitualmente es cliente o a través de una línea telefónica especial con su asesor de confianza porque hay clientes que ya tienen su asesor entonces lo programan con el asesor o con la línea el número es 310-414-8747 y ahí pide la cita y va a ser asignado muy importante recuerden que hay que tener presente el pico y cédula o para las personas que están exentas también una atención muy personalizada y una atención con todas las medidas y el protocolo de bioseguridad porque todos nos vamos a cuidar porque vamos a continuar algo muy importante y que somos conscientes en el valor del vehículo van incluidos los gastos de trámite ya no la feria son dos días ya es todo el transcurso de la semana vamos a estar de domingo a domingo o sea hasta el 31 de mayo tenemos el horario de 7 y media a 5 y media continuamos en nuestro programa a esta hora a través de Telemedellín estás viendo gente pasión y fútbol muy bien estamos aquí hablando porque el doctor Edgar Méndez dicen que es un crack yo no lo conozco pero dicen que es un crack y el profesor juega bien nos está manifestando que fue jugador de él ¿cómo fue la historia profesor Carlos? cuéntanos a los televidentes lo que estábamos hablando internamente bueno no con Edgar tenemos una historia muy bonita y tenemos una gran amistad porque compartimos juntos en la selección Colombia de médicos en el mundial de Los Ángeles hace ya casi 5 o 6 años y bueno y jugaba la verdad que muy bien el doctor Edgar un volante como dicen los ingleses box to box área a área yo le estoy diciendo que yo no sé si ya todavía es de ida y vuelta o si solo es de ida todavía estamos todavía estamos en este cuento con la selección básicamente ahora es la selección Antioquia de médicos porque hubo pues ahí algo de digamos de otros objetivos pues por parte de lo que se inició en el 2015 pero si es verdad yo creo que hago de pronto sí el ida y vuelta pero como está ahora el metro el 35% no más las cosas simpáticas hombre Oscar vamos a hablar un poquito también del ciudadano común y corriente porque si bien el programa está orientado a Medellín y nacional al alto rendimiento a lo que pasa con los protocolos los jugadores la falta de entrenamiento los entrenamientos y el regreso yo creo que también hay que dar unos consejos en relación con con la gente que nos está viendo porque hay mucha gente que está encerrada en un apartamento hay gente que de pronto ya tiene la posibilidad de salir pero regreso inmediatamente los gimnasios no los han abierto entonces sería bueno que ellos nos dieran unos consejos para escuchar enseguida también a la nutricionista sí también explícale desde la parte física y médica también a la gente el común médico y profe Carlos porque es que hay gente muy ansiosa y yo creo que la gente va a salir del confinamiento y se va a ir al gimnasio a hacer lo que no hizo porque estuvo encerrado yo creo que también también es un poco también es un poco guiar a esa gente de cómo volver también a la normalidad de la rutina porque y sobre todo nosotros que no somos deportistas de alto rendimiento tenemos que volver de una forma también paulatina médico sin duda sin duda Oscar eso será un aspecto muy importante y no solamente al regresar en estos momentos se tienen que tener también muchas consideraciones y para eso pues una de mis recomendaciones es que acudan a ese sector económico que también se ha visto muy vulnerable durante esta época y son todos los profesionales de las ciencias del deporte esos profesionales también se han quedado mucho sin trabajo y yo creo que desde la virtualidad y asesorándose con estos profesionales pueden llevar tareas verdaderamente guiadas específicas individualizadas porque no hay que caer en ese tipo de entrenamientos masivos de influencer o como lo llamen sino realmente acudir a los profesionales que pueden dar recomendaciones desde la virtualidad para que mantengan sus condiciones físicas adecuadas y eviten todas las enfermedades que conlleva el desentrenamiento y a la vuelta pues era muy parecido a lo que va va a pasar con los jugadores de alto rendimiento de manera progresiva de manera paulatina teniendo las recomendaciones eso sí de los profesionales en el área y ese tema es muy importante a tener en cuenta el alto rendimiento obviamente llama mucho la atención y nosotros que vivimos en el alto rendimiento es muy importante tener en cuenta de eso pero si nos vamos a la cantidad de personas pues es mucho más la cantidad de personas que hacen ejercicio de manera digamos como una rutina cotidiana no para competencia específicamente entonces a ellos lo más importante es seguir las medidas o los protocolos de bioseguridad que hay que tener en cuenta el uso de tapabocas el distanciamiento el evitar hacer ejercicios digamos muy extenuantes desde el punto de vista de la exigencia al evitar obviamente el trabajo en grupos evitar ir a gimnasio porque ese virus puede quedar impregnado en este tipo de objetos y obviamente la idea es prevenir esa situación y en el caso específico lo que tiene que ver con la parte médica el consumo como les dije ahora de vitamina D es básica es muy importante y todas las vitaminas obviamente y los minerales porque eso nos ayudan a mejorar las células inmunitarias obviamente y nos ayudan también a lo que es como les dije anteriormente la parte ósea y la exposición al sol también es muy importante porque esa vitamina se activa mediante la luz solar esas serían como las recomendaciones asociadas a una buena hidratación está existiendo un alto nivel de calor en este momento todavía a pesar de que se estaban esperando lluvias entonces también es muy importante la hidratación esos serían como los consejos más importantes hay gente que no tiene para pagar un gimnasio por más que los gimnasios se han bajado eso tiene un costo y hay gente que no tiene la manera el profesor Carlos la caminadita tres veces en la semana media hora 40 minutos para quienes tenemos de pronto colesterol alto triglicéridos para la gente que está un poco en sobrepeso alguna rutinita alguna instrucción hay una hay una muy fácil y se la vi a Rigoberto muy particular barrer y trapear todos los días es una muy buena actividad física el no utilizar el no utilizar el ascensor por ejemplo si le toca por lo menos bajar a un domicilio o algo así aprovechar el tiempo durante las dos y las tres de la tarde en el caso del Valle de Aburrá para hacer algunas caminatas precisamente para esa recomendación que decía el doctor Edgar para recibir el sol que es tan importante pero siempre y cuando se cumplan esos protocolos de bioseguridad y hay muchas posibilidades y alternativas la gente ha sido muy creativa en sus casas para compartir en familia y hacer actividad física y de esa manera pues mitigar todos esos efectos que puede traer el confinamiento Muy bien también tenemos una propuesta por parte de la nutricionista nacional para la gente común y corriente Oscar Sí, le preguntamos a Alejandra Alzate que es la nutricionista atlético nacional ¿qué recomendaciones tiene para la gente el común en este confinamiento desde la parte nutricional? ¿Qué les recomiendo ya a las personas en general? Recomiendo que escuchen mucho su cuerpo en esta época que sepan si les da ansiedad de comer es debido a que anoten o copien la hora y lo que les da ganas de comer y las emociones que están sintiendo en esos momentos agradecer cada alimento que tenemos en nuestra mesa sentarnos en familia a disfrutar del alimento empezando por agradecer por masticar despacio por saber qué ingredientes estamos teniendo en este plato eso hace que no se coma en exceso y mercando cosas saludables alimentos saludables si tú mercas mecatos productos azucarados productos llenos de aditivos y conservantes pues obvio todo eso sabe un poquito más rico y va a ser la tentación entonces les recomiendo lo más natural lo más agradecido al mundo y lo más consciente y presente en la alimentación muchas gracias muchas gracias a María Alejandra la nutricionista de Atlético Nacional doctor Edgar Méndez y profesor Carlos ¿por qué están jugando en Alemania? ¿por qué se anuncia el regreso del fútbol en España más o menos para 9 de junio domingo 12? ¿por qué los equipos en Italia empiezan a entrenar y nosotros no quisiéramos una explicación de fondo para que el televidente entiende por qué allá en Europa sí y aquí en Sudamérica no? doctor Edgar empecemos con usted bueno eso tiene su razón de ser básicamente por el desarrollo que está teniendo la pandemia la pandemia llegó primero a Europa antes que a Sudamérica y eso hace que ellos nos lleven si no estoy mal creo que más o menos alrededor de mes y medio es decir seis semanas de diferencia entre la pandemia o el inicio de la pandemia en Europa sobre todo en estos países y seis semanas después llegó a nuestro país obviamente eso ya hace que el proceso de evolución de la pandemia sea completamente diferente ellos ya están pasando por una etapa que normalmente si uno sigue o analiza lo que duró por ejemplo en China estamos hablando de cuatro meses pero China es un país mucho más preparado para este tipo de epidemias en el caso de los virus respiratorios sobre todo el COVID entonces en ellos duró cuatro meses con todas las condiciones que ellos tienen yo creo que en el campo nuestro podría estar durando más o menos entre cinco y seis meses cuando yo digo cinco y seis meses es decir el pico fuerte o el pico duro de la pandemia donde vamos a ser muy afectados sobre todo el sistema de salud y obviamente pues todos los colombianos pero básicamente radica en ese tema la diferencia que existe en el inicio de la pandemia en Europa y en el inicio de la pandemia acá en Sudamérica ¿a nosotros nos falta para llegar a ese pico más o menos cuánto doctor? lo que pasa es que el pico depende de lo que cada gobierno o la metodología de atención de la pandemia cada gobierno hizo y nos vamos al Reino Unido inicialmente tomó una perspectiva de adquirir una cosa que se llama inmunidad de rebaño es decir tratar de que todo el mundo o toda la población se infectara para que creara inmunidad pero ellos se dieron cuenta rápidamente que ese no era el camino porque se estaban colombrando los sistemas de salud en el caso de Colombia se le apuntó básicamente a una estrategia para preservar la salud y todos los digamos medidas que ha tomado el gobierno es precisamente para salvar vidas porque a pesar de que la mortalidad no es muy alta la etapa de contagio si es muy virulento el virus entonces tendríamos en muy poco tiempo mucha gente infectada y esa no es la idea porque nuestro sistema de salud tiene un digamos un tope hasta cierta cantidad de pacientes que puedan llegar en un solo momento si nosotros dejamos que eso se desborde pues obviamente va a existir un colapso de ese sistema de salud y una cosa muy importante es lo que se está haciendo ahora el desescalonamiento de la parte del sector productivo va a ser que de una u otra forma existan olas de contagio porque la gente que está saliendo a hacer vida productiva como dice el gobierno de una u otra forma van a tener más riesgo se van a infectar y lógicamente más o menos en dos o tres semanas después de cada vez que salga esos grupos o esos sectores económicos pues se va a producir este tipo de situación lo más importante y a lo que todos apuntamos y en el caso de los médicos que conocemos el tema es rezar para que nuestra vacuna para el coronavirus o un tratamiento efectivo cosa que es más difícil yo creería más fácil por la vacuna pero se va a demorar todavía tratar de poder sobrellevar esta situación y que nuestros sistemas de salud no colapsen profesor Carlos bueno yo creo que el doctor Edgar ha hecho una explicación magnífica nosotros creo que tenemos que tener mucha paciencia escuchar a los especialistas a los expertos yo sé que tenemos mucha ansiedad de volver pero evidentemente tenemos que tener la paciencia y la madurez para escuchar las recomendaciones de todas las personas expertas en el tema es mejor yo creo que ser prudentes y no desbordarnos por la ansiedad y volver para obviamente afectar la salud de nuestros deportistas así que pues mientras tanto nos toca es prepararnos con todos los protocolos que nos permitan asegurar esa condición de salud y a partir de que las entidades y los expertos nos den las recomendaciones volver de manera segura ¿sabe qué dijo el doctor Germán Ochoa el médico de la América Oscar hoy? ¿qué dijo? el fútbol debería cancelarse definitivamente por el 2020 para regresar en el 2021 ¿usted cree que las empresas del fútbol pueden aguantar cancelar la actividad durante todo el año? yo no sé no quiero que le diera al médico ni al profesor pero no habría empresa no habría productividad de alguna manera todo el mundo tiene que ser tan bien y tener su autocuidado y tiene que irse desescalonando paulatinamente para que haya productividad el fútbol es una actividad de producción de esfuerzo de dinero es una industria que mueve que tiene muchos intereses y digamos que la gente no ve con buenos ojos que se vayan a arriesgar a los futbolistas al igual que nadie quiere que se arriesgue ningún ser humano pero de alguna manera pensando en entrenar pensando en desescalar hay riesgo para todos el riesgo es imposible reducirlo a cero sí y no solamente son los futbolistas Mauro yo creo que del fútbol vive mucha gente el que vende su salpicón los árbitros la gente de logística nosotros los periodistas o sea es una cantidad de personas que viven de esto del fútbol y si se está volviendo en Europa yo creo que hay que tomar ese ejemplo de cómo de cómo se está volviendo y a eso venía ya mi pregunta con el profe y con el médico de qué forma volver cómo volver también en el fútbol y para el médico una pregunta que tenía hace rato y que se hace mucho la gente en la calle si en un partido de fútbol digamos que empezó el torneo hay un contagiado ¿cuál es el protocolo? ¿cuál es el protocolo para ese contagiado? y si de pronto el equipo ya no jugaría más ¿qué se hace ahí médico? bueno esa pregunta muy específica nos la hicimos todos nosotros en el panel que tenemos con los médicos del fútbol profesional colombiano y es básicamente seguir las recomendaciones que el ministerio de salud ha dado en cualquier sector en el momento que se presente algún contacto tuvimos hace poco el brote en la plaza minorista se hizo el aislamiento inmediatamente se hicieron los diagnósticos se hizo el cerco epidemiológico y de una u otra forma el brote de contagio en ese sector se controló nosotros estamos expuestos a lo mismo a tener esa posibilidad de contagio en cualquier momento y no estoy hablando solamente de cuestiones de entrenamiento el hecho de usted salir de la casa solamente el hecho de salir te pone en riesgo ir a un supermercado te pone en riesgo bajar en un ascensor te pone en riesgo porque el virus está en cualquier tipo de superficie que nosotros podemos tocar y respecto a lo que tú estás comentando Oscar y Mauro pues cualquier sector económico se ve afectado si se cierra o sea no es solamente el fútbol es cualquier sector económico se vendría abajo simplemente con cerrar dos o tres meses además el fútbol no solamente por la cantidad de gente de la cual vivimos también es un factor digamos de recreación en el colombiano y daría la posibilidad de que la gente se pudiera estar un fin de semana confinado dándoles la posibilidad de que viera fútbol colombiano también o lógicamente también pudiera ser una estrategia para que ese pueblo colombiano tenga una opción un fin de semana de poder estar viendo el fútbol profesional colombiano y que lógicamente nos ayuden a tratar de mitigar esta situación que poco a poco salgamos adelante porque no nos podemos esconder eso está claro ¿es el doctor de Germán Ochoa? Sí no lo que dice el doctor Germán yo lo he escuchado incluso por ahí lo escuché hace más o menos un mes hablando de lo mismo o sea él en cierta parte tiene algo de razón y es porque el fútbol está considerado dentro de los grupos de riesgo en el caso de los deportes está en el grupo de alto riesgo ¿por qué? porque primero es un deporte de contacto segundo es un deporte de once contra once y tercero es un deporte que produce mucha transpiración y cuando yo hablo de transpiración estoy hablando desde el punto de vista de transpiratorio mucha producción de saliva mucha producción de gotas y eso lógicamente pondría en riesgo lo que es el contagio pero los protocolos del fútbol y yo creo que todo lo que tiene que ver con deporte y específicamente fútbol apuntaría a que cuando nosotros empecemos no solamente a entrenar sino a participar de manera competitiva las pruebas que nosotros vamos a hacer van a ayudar a minimizar la posibilidad de contagio porque estaríamos jugando entre personas que de una u otra forma estaríamos libres de infección a diferencia de los otros sectores la gente que está saliendo a trabajar en las manufacturas no se les hace el diagnóstico simplemente van con un protocolo y en el momento en que alguno de ellos se infecta inmediatamente se retira nosotros entraríamos con una posibilidad más digamos asertiva para lo que es el deporte y es que tendríamos un diagnóstico previo antes de exponer a nuestros muchachos a los entrenamientos y a los partidos Profesor Tavares de reanudarse el torneo serían partidos domingo, miércoles domingo, miércoles domingo, miércoles es decir habría casi que un extremo mucho continuo pero ahora llevamos 12 semanas de confinamiento es decir los dos extremos sería demasiada actividad y muy poca actividad en esta época de tan poca actividad de alguna manera también el cuerpo del deportista del futbolista se ha recuperado porque lleva tantos años de actividad continua o no? Bueno desde el punto de vista de la evidencia hasta dos o tres semanas parecen ser que es beneficioso para el atleta cuando para anteceder de una actividad altamente competitiva eso puede mejorar el estado de rendimiento pero ya cuando hablamos de 12 semanas ya si hablamos de una cantidad de efectos adversos de un principio de reversibilidad de un desentrenamiento desde el punto de vista específico que conlleva pues obviamente a muchísimos riesgos y para eso pues tenemos un antecedente digamos no en el caso de una pandemia pero si de un parón en un deporte de casi 18 semanas y cuya incidencia epidemiológica fue muy alta después del retorno ellos tenían una incidencia sin lesiones graves de tendón de Aquiles por año y después de volver a la actividad tuvieron 12 rupturas durante el primer mes 10 en los primeros 10 días eso es un antecedente para tener en cuenta a la hora de volver ahora bien se han tomado ya algunas medidas con respecto al número de cambios que será una de las estrategias para mitigar si la congestión competitiva va a ser muy alta yo creo que el principio de la rotación va a cobrar muchísima más relevancia si se va a tener alta demanda competitiva así que pues hay varias estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de regresar pero lo primero será definir qué tipo de calendario qué tipo de torneo y cómo se va a reanudar para poder hablar a ciencia cierta de estos temas Oscar la rotación la gestión de los esfuerzos en medio de la competencia pero primero lo primero esperemos que por lo menos ahora a principios de junio permitan hacer entrenamientos individuales si no los permiten sería seguir dilatando un tema que de por sí pues tiene preocupados a los clubes y pues seguramente también tiene inquietos a los futbolistas que han solicitado a través del sindicato regresar a las prácticas a finales de este mes pues ya nos ha dado esperemos a ver cómo se terminan de desarrollar los acontecimientos creo que siguen muchos puntos suspensivos y muchos signos de interrogación por delante mi estimado Oscar si yo sé que tenemos poco tiempo de programa pero le quiero apuntar rápidamente al médico cuál es el escenario más fácil para volver médico de lo que se ha hablado una sola sede cuatro sedes que es lo más factible yo creería que lo más factible es en el momento que tengamos menos riesgo porque como le digo apenas la pandemia está en un proceso de evolución eso va a ser el día a día cuando realmente el ministerio de salud no esté la posibilidad de que exista menos riesgo de contagio yo creo que ese sería el momento preciso de decir un momento en esta situación específica de tiempo y hora realmente es muy difícil hacerlo como quien dice Oscar mire los indicadores del ministerio de salud día a día hoy hubo creo que cerca de mil contagios en Colombia y mientras eso vaya creciendo el asunto va a ser bastante complicado mi estimado profesor Carlos Tavares un abrazo muchas gracias si quiere agregar algo adicional este micrófono de gente pasionista está a su disposición a ustedes muchas gracias Mauricio y Oscar el doctor Méndez muchísimas gracias por la oportunidad enviarles un fuerte abrazo y que se sigan cuidando y que ojalá podamos reanudar la actividad del fútbol de manera segura lo más pronto posible doctor Edgar un abrazo y confiemos en que las medidas que se están tomando son las adecuadas pero que nosotros tenemos que ser parte también de la solución sí señor esto es de todos realmente es de todos es un problema de salud en la cual la educación es lo más importante y la educación empieza por cada uno de nosotros un saludo para usted Mauricio para Oscar y para el profe a varios un abrazo virtual y muy un placer de verlo nuevamente muchas gracias Oscar un abrazo muchas gracias y a ustedes televidentes por participar con nosotros en Gente Pasión y Fútbol Dios mediante el próximo domingo un especial de los 31 años de la Copa Libertadores de Atlético Nacional con invitados especiales a todos feliz noche gracias que la pasen bien de la Copa Libertadores y de la Copa Libertadores con최ing de la Copa Libertadores de la Copa Libertadores Gracias por ver el video.